¡Suscríbete al canal! Entonces, bueno, empecemos acá, sí, súper mega genial. El primer punto que yo clasifique, porque les voy a dar nada más cuatro puntitos, así, súper geniales, es que es el tema más importante. Que cuando estamos chavos, así, súper chicos, o sea, siempre, si ya sabes tú bien acá, súper geniales, rompemos el jarro, jugando fútbol, ya sabes como cuáles, ¿no? El jarro dice que es de generación en generación, que perteneció a tu tatara 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 tata. Abuela, y es como que así genial que rompes el jarrón y como que de repente escuchas el croc así, que se rompe el jarrón y empiezas como loco a buscar con qué pegarla y lo pegas con la primera cosa que encuentras, o sea, con un moco. O sea, que tú nunca habías pegado. El segundo punto es que cuando estás hablando con alguien así súper genial, llega la persona con quien estás platicándola y es como que nefasto eso. Bueno, el caso es que el primer problema es que siempre tienes que romper de chiquito algo. No me vas a negar que tú nunca rompiste algo de chiquito. Ay, sapatrina, me choca demasiado a esa tal Fanny, es como que nefasta. A ver, espera, ¿por qué te cae mal ella? Sí, es súper genial. Ay, o sea, eres mi amiga o mi enemiga, ¿tienes que no te cae igual que yo? Ay, ¿cómo crees? Es nez, estás nefasta. Ay, no te creas, ya te creo, ¿eh? Es súper nefasta, así como que... Ya sabes como cuál, ¿no? Espérate, pero no hables mal de ella, te está escuchando. Ay, aquí ya está evidente esa vieja, o sea, nada que ver conmigo, ya está evidente. Es que está atrás de ti. ¿Y ahora sí está atrás de mí? Ay, perdón Fanny, es que cualquier persona habla así de la gente. Y es como que te cachen a la movida de estar hablando con el niño así o bien, o sea... Y es nefasto, ¿no crees? Que alguna vez te cachen hablando mal de la gente. No me vas a negar que tú alguna vez te hagan cachado así, hablando mal de la gente. Pero bueno, el tercer punto, o sea, así súper genial, es... Ya tú sabes, es que cuando te cachen en la movida así súper uff, con tu novio o tu novia, y en eso entra en tu habitación o a tu casa y te cachan. ¿Qué? ¿Nunca te han cachado? ¿Me vas a negar que nunca te han cachado? Ya no, también, ¿te han cachado? Bueno, a la mayoría de las parejas les sucede una de ellas fui yo, es cierto. Bueno, ya. El cuarto y último punto es, cuando vas a salir con la persona que quieres o con cualquier cosa, inventas lo siguiente. Ay, papá, me da como hice un día a la fiesta, ándale, sí, es que quiero ir. No, hija, no vas a ir. Ay, papá, por fin, dame chance de ir. Está bien, corre. Por fin, voy a venir a mi amor. ¿A qué vamos a ver? Ya no vas a salir, te quedas encerrado. Y te cachan en la movida de que no vas a ir a ver a la persona que pensabas de ello que iban a ir a ver tú. ¿Entendieron? Bueno, en pocas palabras. Que le sigues una cosa aparente con otra y no te oficies a ninguna. Que alguna vez no te ha pasado. Eso sí es común entre todos. Que digas que vas a ir con alguien y te vas con el novio. ¿No? Pero bueno, hasta aquí el tema de hoy. Y pues ya Julián nos pidió que en esa, hiciéramos este videoblog. Ay, yo creo que nunca llegué a la dosis. Pero bueno, ya este, ya lo hice. Y es muy genial. Así que te toca agradecerlo tú y sacar tu lado metalero, rockero, pequetonero, fresa, naco, sonido. De cualquier lado que tú tengas, comenta. Y haznos una video respuesta, ¿ok? Pues bueno, no se te olvide pasarte por mi canal. Este lunes también. Yo soy Julián, si sabes, aquí y en mi canal. Y pues bueno, nos vemos el próximo Luneux aquí en Psycambros. Ya estamos súper felices por haber regresado. No porque alguien nos deje, nos íbamos a parar, sinceramente. Estuvimos, hemos como un dos semanas. Pero pues que era justo necesaria, estábamos del otro. Nos vemos la próxima Luneux aquí en Psycambros. Bye.